Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Tiene que haber mucho con todo esto. Y si, viene mi visión que era justo aquí en el Pentágono. Y necesitaba sus datos. ¡Lo que aprendieron! La operación 40 había infiltrado a un agente doble del grupo Ascensión. Prigori Weaver. Tenía que sabotear el cohete. Pero algo salió mal, Mason. No puedo que salgan estos dos números de la cabeza. Pero algo salió mal, Mason. Y si, lo que iba diciendo. Había una misión de los zombies aquí, en el Pentágono. Bueno, uno de los mapas, mejor dicho. Está guay, parece que era muy difícil. Bastante complicado, la verdad. Era un modo complicado. Hola, en presidencial número 85. Descarnación Zulu. Inteligencia confirma la presencia del grupo Ascensión y de Dragovich. Mason, Wood y Bowman tienen orden de... Noviembre de 1963. Mucho ojo, Mason. Me molan mucho las voces, tío. Me parecen muy chulas. Whisky, regrese. Adelante. El lanzamiento de la soyuzuna es inminente. Estamos en camino. Vale. Se nos acaba el tiempo, Mason. Vámonos. Lo he dicho... Es que tiene 10 años el juego. No me deja sorprender, eh. O sea, que se está muy bien hecho, tío. ¿Sabes a cuál? Son 10 años han pasado. Está bonito, eh. Aún no se ven controlar muy bien el tema de las luces y las sombras y tal, pero bueno. ¿Cómo pasa algo raro? Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. Weaver no responde. Mira a ver qué ocurre. Espera, es matiquito. Están con la cuenta atrás. Ahí está la soyuzuna. Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la soyuzuna. No sé si volan bajos. ¿Sabes lo que viene? Hay actividad en la carretera. Echa un vistazo. Mierda. Es Weaver. Lo han descubierto. Lo peor que la visión es como si estuviera delante, ¿sabes? Si van a estar moviendo la de arriba. Justamente. Es Karchenko, el lugarteniente de Dragovich. No pienso repetirla. No hay nada que hacer. Ha caído. Lo sé. Como quieran. Esto no me gusta. ¡Hostia! ¡Adelante! ¿Qué arma tiene este? ¿Una MP5? Sí, ¿verdad? Sí, pero tiene una... No, no sé qué arma es esta. No puede correr, ¿verdad? No puede correr, ¿verdad? ¡Helicóptero en camino! ¡Vamos! Vamos. Tanta prisa y otro. Tiene que ir esperando, ¿verdad? Vamos, Wood. Vale. Vamos, Wood. Vale, vida. Vale, lento el tío. Vamos ya, hombre. Madre mía. Pip, pip, pip. Dos zangos. Necesitamos los uniformes. Para mí, el del suelo. ¡Wow! El carambis, tú. ¡Wow! Venga. Venga. Al suelito. Ah, perdón. Y yo aquí esperándolo, ¿sabes? Yo mirando al cadáver, digo... Que salado, ¿sabes? ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo lo tengo yo? En el hombro, me imagino, ¿no? Está un poco bugeado, ¿verdad? Vamos a cambiarnos aquí, tranquilamente. Ponemos uniformes. ¿Ser para Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich? Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borcuta, Mason. Y su espíritu. Hay que salvar a mí. Voy a ver las agató. Vuelto el fuego. Aprovecha el disfraz. Dale, dale y suscríbete. Siempre, siempre. Vámonos. Toma. ¿Qué ha pasado con Weaver? Resultado comprometido. Sigamos él. Intentaremos encontrar otra oportunidad. Bowman Brooks Wood Inmation. Iba conduciendo. Suscríbete. Activa la campanita. Ha visto el del coche y va con el volante. Estos años, ¿sabes? ¿Cómo? Exacto Pues podemos correr, ¿no? Si me voy con esto, espérate Da igual, si no nos ven A ver, eso me imagino que lo habrá dicho en ruso Vale, pero para que lo tengan Tendamos ahora, habrán dicho así Toma, aguantazo Venga, venga, ¿está atácico o qué? Uh, cámara venta Toma Ostias, 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 pero su madre mía Están blindados, loco Le he pegado cuatro tiros al que tenía delante Y he cambiado de target, de objetivo Y todavía sigue vivo, tú Venga, me parió Venga, dale vida Dale vida, But Dale vida Que la cuchilla Me pegas sin querer Antes de continuar Desactivaré el enlace Me la prefiero No, la Python no Si hubiera sido la Macarosa Me la quedaba Mira, ahí me he disparado de cadera, tío Tal cual, eh Venga, venga Otra vez por abajo Venga, vamos a ocultar un poquito Tan duro que te cagas, tío Es que me pega en cada hostia Que te cagas Y luego Ahí va Vale Y luego es que el tema de spamear balas Tampoco vale para nada, ¿sabes? No sé si cogerme esta O el otro sin esto A ver Prefiero esta, tío Sin, sin mira, eh Más limpia Mira, hola Suena un poco extraña También te digo ¿Ha muerto, no? Así va a haber aquí a uno Sí, vale Venga Ahí va, que te cae Bueno, en verdad De ahí no No, no Coño De ahí no tendría por qué haber muerto Madre mía, tú ¿Pero esto qué son? ¿Juego a dar el profesional o qué? A esa altura no debería haber muerto O sea, estaba bastante Bastante bajito ¿Verdad? Venga ¡Ah! Cargador ampliado Me gusta ¿Lo tengo que ir ahora? Ah ¿Qué es eso? No sé qué era eso, ¿verdad? Simplemente tenía que ir por aquí arriba, ¿verdad? Ah, que hay aquí un enemigo Y se ha quedado bloqueado Madre que le pareo, tío Pude controlar alcanzado Vamos, Buzz Madre mía, dos horas para subir, ¿sabes? Se ve aquí media hora ¡Uh, la ballesta! Enemigo acercándose desde el norte ¡Estamos acorralados! Tía, que recuerdo Esto de los zombies me acuerdo muchísimo, tío Toma ¿Están acorralados? ¡Elimine esos vehículos! ¿No está? Protege Yo el protejo ¡Toma! Toma Acabé de explotar más en explotar, o sea, acabé de explotar más en explotar, ¿eh? Estaba esperando a ver si me había otra cosa, pero no Esos culpollas están volviendo Aseguraré la línea Usted dispare ¡Deseprisa, Mason! Pégate la línea Como la piego, tío ¡Ah! ¡Ah! O sea, el mismo El mismo virote, pero se hace así ¡Uh! ¡Cámbale, cámbale, cámbale, cámbale lenta! Y todo ahí Todo en orden Tranquilo, gente Mucha idea para Sub Rise Crack Mira al tío Le acaban de quitar un ojo, ¿eh? Se la pela Ah, saca de aquí, vale Ahí va Ahí va, esto había caído a tope, me acuerdo Vale, voy, voy Casi me tiró por ahí, ¿sabes? ¿Qué tengo aquí? Vale No de ni una, ¿eh? ¡Corre, Wood! ¡Corre! ¡Puto gordo! ¡Vale! ¡Eh, me voy a coger acá, ¿eh? ¡Acá, acá, acá! ¡Ok! Perfecto Vale, madre, mira que me están pegando, ¿eh? ¿Dónde está el contacto? What the fuck, bro Otra vez, ¿qué hago yo con este arma? ¿Hola? Me ha cambiado el arma otra vez, ¿verdad? Sí Ahí está, ahí está, ahí la caja, tío Ahí está, coño Me ha cambiado el arma dos veces No me digas que me están disparando Muchas gracias, ¿eh? Menos más Madre mía, tú Nos mola mucho la movilidad de los costes Son súper rágiles y tal Tres minutillos Madre mía ¿Cómo duran tanto, tío? Ah, ¿qué es el enemigo? ¿Qué? What the fuck Dame, ¿qué te parió? Madre mía O sea, ¿hay un tío detrás? ¿Y no lo mata a nadie? Son medio inútiles, tío Calma, tengo ahora No tendría otra vez Otra vez, tío En la calaca, en la calaca No, en la calaca Esta sí Vale O sea, me ha reventado Estando... Ahí va, salió Que sí, la caja, la caja Uf, es muy intenso, ¿eh? Recargamos que ahora viene aquí De toda la trupe de rusos ¡Ah, Makarov! Vamos, esperad un momentillo Esperad, le he pegado que no era Le he pegado que no era Dos minutillos Nah, a tiempo Easy ¡Vamos, amigos! Vengan, putos A tope ¿Colocamos explosivos? Pues bueno Que lo explotemos, dice ¿Aquí? ¿Ya está a distancia? Ah, bueno, claro Y a este casi no le han pegado piedras en la cara O sea Hasta luego Los científicos O todo el mundo ¡Destruiré el cohete! ¡Como sea! ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! Hasta luego, camaradas ¡Destruiré a su yuz! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, que es el dirigido! Ya ves tú ¡Oh! ¡Oh! Está muy bien la cosa, ¿no? Está muy guay ¡Ah! ¡Venga, vamos! ¡Rapidito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo vienen todas las cosas! ¡Hola! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Venga, vamos! ¡Rapidito! ¡Buzz! ¡Encuentra a Drakovich y mátalo! La escopeta ni para asomo Es malísima la escopeta Pero, tío, literalmente No me están apuntando nadie, ¿eh? O sea, no van coña No me están apuntando ninguno No me digas Es que al principio No me estaba disparando ninguno De hecho, había Tres Dos estaban escondidos Uno Estaba con la cabeza para abajo Es que no mueren Mira, mira Mira cómo probáis, Santu Tiene el timing perfecto ¡Uf! Me ha querido tirar la granada esa ahí O sea, le quita la granada ¡Madre mía! ¡What the fuck! Muerto de izquierda ¡Ya! 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 ¡Madre mía, tú! Esto parece... ¡Jo! Parece que está... Es que no sé qué dificulta la apuesta Pero no creo que la haya puesto al máximo, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira eso! ¿Ha visto cómo está disparando? O sea, en plan ¡Pum! Me está disparando Estaba ahí y tan No mata eso, ¿no? Es un capaz de matarme, tú Ah, ¿en serio no le da? O sea, parece como que le he pegado, pero ¡Ah, mira! ¡Si le he hecho la he pegada a la cabeza! ¡Ah! ¡Por la dificultad no los mata a la cabeza! Pues no sé si lo he puesto al máximo, ¿eh? Yo creo que es por la dificultad Por eso no los mato de... de... así tan fácil Por eso me... me zan tantísimo, ¿verdad? Eh, fuego de cobertura Joder, macho Menos mal que mi compañero me ha ayudado un poquito Es que me destrozan, tío Uso granadas Es que tardan mucho en explotar las granadas, tío O sea, en el momento que yo tiro una granada Explota y tal Me da tiempo a recargar tres veces ¿Ha muerto? Sí, ¿no? Bueno, espérate ¡Uf! A ver que no te he comido, ¿eh? Parece que así como que le quita la gracia, tío En plan, lo chulo de los coces es disparar, ¿saben? Otro rato así con este cadrá ¿Eso es humo? Sí Es que con el tema de las granadas No sé, como que le quita toda la gracia a Google, ¿sabes? Bueno, espérate Vale, se tira hasta la cabeza, perfecto Bueno, eso es un científico Vale, me da igual Hostias Es que no me dejan ni disparar Me pegan un tiro Y hasta luego Va a hacerse la cabeza Vale Mira que tengo el cargador largo, ¿eh? Madre mía Explica, se complica, ¿eh? Vale, ahí está Lo que sea ¿En serio? Ya ves tú como ha ido este paráquete atrás, ¿sabes? Vale, espérate Están aquí ya estos Vuelva a hacerlo Y no lo cuesta Joder Me cago en 10 Si que hay gente por todos lados Hay rusos por todos lados Recuerda, hay rusos por todos lados Madre mía Se reproducen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Dios mío Madre mía Te vas a cagar en toda rusa al final Pues tal cual Coño, Wood Pues aquí amigo A ver si matamos a unos rusos Buena esa, Wood Hostia ¿En serio? ¿Qué cojones, tío? ¿Me vas a salir bien por delante o qué? Ah, bueno, sí que vienen Pero no por mí Muy buena ayuda de mis amigos, ¿eh? Muchas gracias, my Wood Números, números, numeritos Por todos lados De esto no me acuerdo nada, ¿eh? Números, 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 ¡Gracias!